Bárbara, alguna vez creí en ti cuando era tuña. ¿Te acuerdas de mí? No, no, yo creo que no. Porque cuando esos desgraciados me destruyeron, ni tu hijo ni tú hicieron nada por mí. Pero bueno, démonos todos una nueva oportunidad. Porque quiero ser buena y volver a creer en los dos. Vengo a ti porque me quedé sin mis dioses. No me servían para nada ahora que quiero cambiar. Tú que eres mujer, que eres madre, aquí me tienes. Sabes que he hecho muchas cosas malas y he odiado mucho. Estoy amando al mejor hombre del mundo. Y él me ama. Porque a lo mejor tu hijo y tú por fin se compadecieron de mí. Pasa que aquí me tienes, arrodillada. Y tú sabes que yo no me arrodillo nunca. Quiero darle a mi amor un hijo. Necesito un niño bello y sano para quererlo mucho. Quiero una familia. Dame a mi niño. Dámelo.